Estamos comunicándonos con Lenin Checo, el congresista del Frente Amplio. Buenos días, congresista. Bienvenido a Exitosa. Buenos días, hermano. Buenos días a todo el país. Cuéntenos, cuéntenos. No son buenos para nadie. No son buenos, pero hay que levantarnos al desafío de este día domingo, que es muy triste. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Hoy ustedes están comprometidos a cambiar el curso de la historia del Perú. ¿Cuál es su lectura? Sí, tienes muchísima razón y agradezco la oportunidad. Díganos. Yo, primero que todo, pido disculpas a todo el país. No pensamos que este voto que era en lucha contra la corrupción puede acabar así. Se equivocaron, ¿no? Vengo de una familia de luchadores. Mi padre agricultor, mi madre dirigente de SUTE. Yo también toda una vida. Y esta lucha principista ha sido utilizada por un sector conservador para poner un gabinete. Y al final estamos viendo el problema que nos ha acarreado. Lenin, pero... Creo que, como dices tú, tenemos que asumir, y largamente y humildemente, esta responsabilidad. Mi bancada, mis compañeras que han votado en contra están muy también acongojadas. Mis compañeros también por este voto, lamentablemente, ¿no? Principista, pero que ha sido utilizado para llevar a más crisis al país. Pero es que esto se está repitiendo constantemente en la política peruana. Es por eso... Hay excepciones como la suya, que usted es un político, un activista, como usted lo ha mencionado, ¿no? Pero se viene repitiendo. ¿Qué le pasa o qué pasa por la cabeza de las personas que hacen política que a veces lo emotivo o lo emocional los supera, ¿no? O sea, no estamos pensando. Todos decíamos, este Vizcarra merece ser castigado, pero sus inconductas tendrán que ser probadas en el Poder Judicial, esperemos, a 28 de julio. Bueno, se produjo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los peruanos nos volvemos a golpear a cada rato y terminamos con esto? ¿Qué pasa con la clase política, señor Lenin Checo? Hay grandes mayorías que tienen otros intereses. Claro, pero esa es una explicación... No nos convence, ¿no? O sea, ustedes son los operadores políticos. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, concertar. Sí, dígame. Y en este sentido, ahora estamos viendo el contexto. Ayer hemos presentado en la mañana el retiro de nuestra compañera Rocío Silva a ser miembro de la Comisión para la Elección del TC. Vamos a retirarnos. No queremos que se manche también esa elección. Ahí está, muy bien. En horas de la tarde hemos pedido la censura a la mesa directiva para que se elija una nueva mesa. Eso va a pasar hoy día, en unas horitas más. Todos los colegas vamos a votar por una persona que no haya votado a favor de la vacancia, ni tampoco tenga afinidad ni con el señor Merino, ni con el señor Vizcarra. O sea, ni sea pro-merinista, ni sea pro-vizcarrista. Por eso, no me ha respondido la anterior pregunta y se me ha adelantado a la que viene. Ahora, el problema es... Y acá me escriben en las redes, algunos amigos, ¿a quién usted, de esos 19 que votaron en contra, ¿a quién usted considera tiene el perfil que ya me está advirtiendo? Además, que sea una persona a prueba. ¿A quién? Hoy día nos vamos a reunir y vamos a evaluar. No tengo exactamente los 19, conozco a muchas compañeras. ¿Sagastizaba podría ser, por ejemplo? ¿Usted cree? ¿O perdón, Sagasti? Cualquiera de ellos, pero... Francisco Sagasti, perdón. Que tenga la probabilidad... Ocenaida Solís, ¿le parece? Que tenga la idoneidad para poder asumir esta responsabilidad. Ajá, bueno. Ustedes nos han metido en este problema. Esperemos que la solución venga pronto. ¿Cuál es el mensaje a la población, más allá del latigazo que se ha dado de echarse la culpa o de asumir la responsabilidad de estos acontecimientos? La población necesita un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Pido, primero que todo, disculpas. Segundo, pido calma. Muy bien. Tercero, pido también a los asustadores que calmen sus intereses electorales. Estamos en un momento muy difícil. Y tercero, vamos a asumir esta responsabilidad política de inmediato. Hoy día tiene que parar todo esto y hoy día tiene que causarse. No vamos a... Que haya más tiempo para seguir en esta crisis que ya nos tienen hace ocho meses y ahora se ha agudizado y que no queremos que otra vez, por gusto bueno o por gusto malo, salgan con la suya. Lenin Checo, congresista de Frente Amplio, gracias por habernos atendido a esta hora y por ser tan honesto con estas palabras. Los felicitamos y ojalá que Dios lo ilumine para que hoy pongan fin a este problema. Gracias, ¿no? Gracias.